¿Ya se cansó? No, yo no, tengo... ¿Le seguimos? Toda la noche todavía ¿Le seguimos toda la noche? Toda la noche ¿Dónde fue el viejo? Mire, vamos a seguirle hasta que llegue el otro Y si no llega el otro, nos vamos hasta la madrugada Como quiera, mañana no trabajamos No se deja lo pienso A ver, un aplauso, se la sacó Claro que sí, compadre Sí, sí, no sé No, 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 no Chole, chole Y tú sientes que nadie me hace angio Y que la vida te escupe en la casa Recuerda que me tienes a mí Para pechar contra todos Para subir Recuerda que me tienes a mí Que me encanta Si tú sientes que tu casa está allá Y la violencia en tu familia mata Recuerda que me tienes a mí Para pechar contra todos Para subir Recuerda que me tienes a mí Que me encanta Recuerda que detrás del mundo Recuerda que me tienes a mí No, 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 no Recuerda que me tienes a mí No, no, no No, no, noUse roba Si te amandices la hora que naciste O si todo se ha vuelto imposible Recuerda que me tienes a mí Para luchar cuando es todo, para subir Recuerda que me tienes a mí Que me traigo Si te amas a lo que te espera O si tú sientes que la muerte llega Recuerda que me tienes a mí Para luchar cuando es todo, para subir Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Recuerda que me tienes a mí Siempre a mí Gracias por ver el video ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!